Hola amigos, hoy día es lunes y estoy yendo ahorita, no he ido a clases, bueno no hemos ido a ninguno de nosotros que vamos a grabar el corta clases Toda esta semana en realidad la tenemos libre para grabar el corto Y bueno, estoy yendo ahorita a la casa de mi amiga, que está lejísimos de mi casa, así que Sí, pero felizmente no había mucho tráfico, así que ya estoy yendo, estoy con mi waist para no perderme Y vamos allá y vamos a mover cosas, vamos a terminar de pintar unas paredes porque ya mañana empezamos a grabar Así que estamos un poquito estresados, pero manteniendo la calma, respirando, tratando de que todo salga bien Así que sí, ahorita estoy yendo para allá y ya grabaré más cuando esté por allá Bueno amigos, ya estamos aquí en la locación, como pueden ver Este es Tino, no, a ti no te llamabas, ya me dice cómo te llamabas Tú eres Spock, y tú, tú eres Spock ¡Qué bonito! Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es ver todos los equipos para arreglar todo Dejar las cosas En la parte de por allá vamos a hacer un velatorio Que lo vamos a hacer nosotros mismos Este va a ser el velatorio Ahorita está así, pero bueno, tenemos que terminar de pintar las paredes Y todas las cosas Para que parezca un velatorio de verdad Y bueno, yo supuestamente mañana vamos a empezar a grabar Pero yo hoy día tengo una clase a las 5 de la tarde Entonces lo que voy a hacer va a ser de acá, me voy a unir a un carro De acá voy a ir a mi clase Voy a tener clase hasta las 8 Voy a terminar mi clase Y luego me iba a ir a mi casa, iba a dormir allá, iba a ir temprano Pero después me han dicho que tenemos que estar mañana a las 6 de la mañana acá Así que no me conviene irme a mi casa y regresar Porque me demoro como una hora y media Así que dormiría como que solamente 5 minutos prácticamente Así que lo que voy a hacer va a ser Voy a mi casa después de mi clase Y hoy día mismo en la noche regreso para acá Pero ya con un taxi, no con el carro Porque como me voy a quedar toda la semana acá Esto no me puedo quedar con el carro Porque mi maleta me lo tiene que usar y todo Así que eso es lo que voy a hacer Voy a estar desde hoy día lunes acá en la misma casa Y voy a traer todas las cosas de una vez Mi maleta Voy a traerme a Lola Bueno, me entieres, quisiera traerme a Lola de Chulisita A Renzo me lo traigo también Pero sí, bueno, solamente voy a venir yo ahorita Y sí Amigos, miren, estamos aquí en el cuarto Uno de los cuartos que va a ser una locación de un niño Y lo estamos decorando Esto es una cosa extraordinaria A ver Por favor, esa estrella O sea Wow, gorda Por favor Sí parece que fueras un niño de tres años, ¿ah? De verdad que dibujas muy bien El personaje tiene ocho El actor tiene siete Pero los dibujos de Paola son de tres Bueno Mira mi pulpito, parece drogado Sí 420, 420, 420 Y es el pulpito Amigos, estamos utilizando esta cosa súper tecnológica Que es para pegar cuadros sin Sin Esto ¿Cómo se llama? ¿Sin clavito? Sin clavito Pero solamente quiero que escuchen este sonido Que es lo más satisfactorio del mundo Se escucha como si estuviera pisando una cucaracha No Se escucha como si estuviera pisando una Unas hojitas Unas hojitas en primavera que recién acaban ¡Cállate! ¿Qué tal obra? Realmente es increíble Es una obra de arte Yo mucho, yo Sí Hecha por Mia Es mía No, acá está Claro Bueno, y sí ha quedado el cuarto más o menos hasta ahorita La que hemos podido avanzar Nosotras Miren Nuestro personaje va a leer Stephen King Ya Y ya colgamos los Los cuadros Y pusimos esto Siempre es una habitación de niño Una habitación bonita Bueno Creo que Hemos hecho un buen trabajo, gorda Por supuesto, como siempre Como todo lo que hacemos Como todo lo que hacemos Hola, amigos Estamos martes Primer día de rodaje Ayer hemos dormido solamente dos horas Nada más Todo el equipo dormió solamente dos horas Porque hoy día vamos a empezar a grabar Y hoy día grabamos de seis a ocho De la noche Así que Se es de la mañana A ocho de la noche Así que como ya verán Acompañen a acostumbrarnos a esta cara Porque es la única que va a haber Por la siguiente semana Lo más importante en un rodaje Es café Porque si no Nadie jala Toda la parte caótica es ahorita Cuando todo el mundo está moviendo las cosas Y todavía no hemos empezado a grabar Y si quieren llevar los actores Oh my God Pero apenas empecemos Ya no se va a ver tan caótico Se va a ver caótico Pero no tanto Cámara grabando Ok Sonido Listo Mateo Tú sigues el dolor mismo Hasta que yo te diga Ya Ok Listo chicos Y el foco Canta Escena 11 Plano 3 Tomado 1 Acción Bueno amigos Acabamos de terminar la primera parte Del día 1 de grabación Acabamos de almorzar Ya todos estamos contentos Estamos felices Tampoco cochino esto Pero un ratito Espérense Ya está Y si Ahorita estamos esperando nada más A que todos terminemos de almorzar Y bueno Seguimos grabando Hoy día hasta las 7 de la noche Hola a todos Hoy día Estamos Miércoles Tercer día Segundo día de rodaje No hemos dormido muy bien Pero más o menos ahí vamos Se me ha malogrado la cámara O sea No se me ha malogrado mucho Pero cuando la muevo Se me ha malogrado un poco Así que tengo que llevarla Cuando termine el domingo O el lunes a arreglar Y si Todavía está funcionable Felizmente Y si Estamos dándole Con ganas Con pilas Nos ponimos de sueño Pero igual No he tenido tiempo Ni siquiera de hablar con Renzo En estos días Porque hemos estado copadísimos Y vamos a seguir copadísimos Hasta el sábado Y la noche Oh my god Ya me está empezando A sentir el sueño ¿Qué tal? No nos vemos ni chicas Está todo blanco Está malogrado Pero está grabando Ojalá Ojalá Espero que esté grabando Porque si no A todo el mundo le he dicho Volví Les diviré en los vlogs De la grabación Y todo el mundo Y se me malogra La cámara en plena grabación Amigos Me van a tener que disculpar Pero se me ha malogrado La pantalla De la cámara En la que se O sea Con la que grabo Así que no me veo No sé si me veo bien Me veo mal Si hay mucha luz Si hay poca luz No sé si absolutamente nada Y se me ha malogrado La mitad del rodaje O sea que ni siquiera Me puedo ir para Para cambiar La solución No hay problema Así que Vamos a ver Qué tal salen los vlogs A partir de aquí Les enseño un poco De cómo es el velatorio Bueno Hay dos ideas Nomás por ahora Y las flores están Volteadas Para cuidarlas un poco Pero sí Ahí están las flores Hasta ahorita Todo está yendo bien Aquí va a ser la cena El velorio Voy a tratar de grabar un poco Para que vean Cómo queda el final Todo ambientado Y nada más Acción Corte Estuvo muy muy bien Un par de detallitos Si no Acción Bueno amigos Ya acabamos de Terminar hoy día El día de rodaje Acá está Fico Gisela Y aquí mi comadre Melisa Chambeando Como voy La chata La chata A.k.a. la chata ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal les ha parecido hoy día? Jota Yo voy a estudiar ingeniería Después de esto Hay camiones de carrera ¿No? Hay camiones de carrera Una carrera que te deje dormir Ya firmé los papeles Sí Estamos cansados Y eso que nos faltan Mañana es el día más pesado No, pasado Y no hay chela Y no hay chela Y perdió Perú Ah no Empató O sea Qué mal Día Jueves 9 7 y 53 Nos hemos levantado A las 5 y media De la mañana Hoy hemos dormido A las 2 de la mañana Y hoy día tenemos Hasta las 12 de la noche Hoy día es uno de los días Más largos Que tenemos Así que Estamos de verdad Súper 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 cansados Hoy día me he bañado Ya por fin Después de dos días Porque no hemos tenido Literalmente tiempo Y ni siquiera estoy en mi casa Como para subir y bañarme Sino que estamos todos locos De verdad Está súper matada esta semana No sé cómo vamos a sobrevivir Y luego O sea Como hemos cambiado Toda la casa Cuando terminemos No es que terminamos Y nos vamos Sino que terminamos Tenemos que devolver Y dejar la casa Como estaba impecable Y sí Ahorita solamente Nos queda tomar desayuno Y empezar a grabar Hasta las 12 de la noche Como dije Nos hemos levantado A las 5 y media Cuando ni siquiera había sol Pero bueno ya Vamos a darle duro Con ganas y fuerza Hola amigos Estamos ya Días 4 de grabación Y es viernes 10 Y estoy muerta Esta vez Hoy día estoy Pero sí muerta Hoy día Solamente hemos dormido 4 horas Y ya estar así 5, 4 días Seguidos durmiendo Solamente 4 horas O 3 horas O 2 horas Es bien Bien matador Y más Si es que en realidad Nosotros Estamos Me voy a sentar Porque estoy cansada Y más para nosotros Porque todo el día Estamos grabando O sea No estamos descansando En ningún momento Estamos grabando Literal Desde las 6 O sea Estamos despiertos Desde las 5 y media De la mañana Y de ahí No paramos Hasta las 2 3, 4 Porque seguimos Haciendo cosas Y ya no estamos Grabando Estamos arreglando Estamos quedando Reuniones Para lo que vamos a hacer El día siguiente Para como Mejorar todo Y estoy Hace tiempo Que no me sentía Así Descansada Desfastidiada Desfatigada También A pesar de que Me encanta esto Pero No hemos quedado bien Creo los horarios Porque No deberíamos grabar Tanto tiempo Y dormir tampoco Tan pocos días Pero sí Mi cámara Sí es malograda Y ayer en realidad No puedo grabar Porque he estado demasiado Ocupada Haciendo muchas cosas Y con la cámara Malograda Yo no me da tantas ganas De estar grabando todo Y me olvido Porque no puedo tenerla Conmigo todo el tiempo No puedo tener La cámara Si es que yo voy a estar Moviendo cosas Teniendo otra cámara A mi cargo Y haciendo un montón De cosas más Así que sí Estamos súper cansados Yo ahorita Me siento agotada Al máximo Como hace tiempo O hace mucho tiempo Que no me sentía así Nunca Pero sí Hoy ya no estuve Un día largo El más largo Y Mañana Después de otro día De grabación Igual que hoy Voy a la casa de resto Que me he dicho Que me he preparado Poito con Onigiri Para mañana Voy a llegar A las 11 de la noche A su casa Probablemente Tal vez después Incluso Ahora voy a hacer cámara Y yo voy a tener Que mover esto Así Para que se vea Bonita Ya se me pasó Un poco el sueño No estés Te has sido muy acá Mira otra vez Súbete Píjate acá Si quieres En mi pierna Pero ya Ahí está Ese es No mía Ahí está Ahí Si nadie Es plano 1 Toma 1 Acción Corte 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 La mejor productora ¿Qué tal estamos yendo Amiga Muy bien Estamos felices ¿Estás ayudando en producción o no? Me está ayudando a hacer panes Panes con jamón y queso Y un montón en producción Gracias amiga Gracias Ahí tenemos con los vasos ¿Estás tranquila o no? No hemos dormido en 3 días Pero estamos tranquila Porque estás saliendo bien Es lo importante Sí ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Oye sí Oye sí Me da risa Porque ahorita Que acabamos de terminar de grabar Siempre cuando alguien dice ¿Cuánto me quieres? O Ay amiga ¿Sabes qué? Es porque alguien La ha cagado O he hecho algo malo Pero me da risa Porque ahorita yo justo Tenía que formatear la memoria Antes de comenzar a grabar Para que no se acumulen tanto Y me olvidé de hacerlo Y voy donde El asistente Mi amiga Que es asistente de dirección Le digo ¿Dale el 10 cuánto me quieres? Y ya está ¿Qué hiciste? Y ahí en mi capeletón Quiero enseñarles a la gente Lo que pasa cuando ya Uno no duerme Se echa a dormir en el pasto El toto El toto El toto Mueve el toto A ver Mueve el toto Ese, 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 ese Amigos mías Me he pedido que por favor La grave Porque está haciendo Ahorita su trabajo Súper profesional Así que mirenla por favor O no, ya vino alguien Ya vino alguien Ya bueno, adiós Acá los actores Tenemos hambre A ver Ya fue a producción Reclamo directo a Roxana Escena 6, plano 1 Toma 3 Acción Nos contestó Ajá No, en serio Que voy a mover el vaso No seas tonto, Sebas Yo escuché todo Y es obvio Que el que movía los vasos Era Tiago Y no un espíritu Y ya cállate Y déjame ver mi película Bueno amigos Estamos en el último día De grabación Súper cansados ¿Cómo estás amiga Roxy? Súper cansada Pero en verdad estoy feliz Porque hemos hecho cosas chéveres Sí, hemos hecho cosas chéveres Salió bien Pero literalmente Hemos dormido dos horas al día Tres horas al día Y estamos muertas Pero este es el último plano Bueno, la última escena Que vamos a hacer Y luego ya Terminamos Y luego a dormir Unas chelitas y a dormir Así que sí amigos Amigos ya terminamos El rodaje Por fin No lo puedo creer Ya no puedo ir a ver más Porque ya estaba cansadísima He estado tan cansada Vení a la casa de Renzo Y recién me he dado cuenta Aquí que Miren No tengo en una luna De mi lente ¿En qué momento se me cayó? ¿Qué pedo? No me he dado cuenta De que he estado sin luna He estado súper pronto Pero bueno Ya estoy aquí con Renzo Estoy con mi chulcita Y ya soy feliz Así que sí Miren quién está aquí Ay chulcita Leña Chao Dile chau Chao Ya nos vemos En el siguiente vlog Amigos Espero que les haya gustado Muchísimo 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 Ya no puedo hablar más Porque ya estoy muerta Estoy muerta Quiero dormir nomás Ya nos vemos Después Me invitó a un amigo A una reunión